Música Ponle las palmas, señoras y señores, es la comunidad condensina de Zuni. Muchísimas gracias por esta bonita participación. Seguimos muchachos. Música 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 ¡Ahí está la piedra! ¡Vamos ahí! ¡Ese toro, ese toro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese toro está muy manso! ¡Ese toro no sé qué tiene! ¡Ay, ay, ay! ¡Directo al cuerpo ese toro! ¡Ah, ole! ¡Oh, ole! ¡Oh, ole! ¡Azá! ¡No! ¡Ese toro! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.